¿Cómo identifico uno el límite entre estoy percibiendo algo más grande de lo que es o realmente este lugar es enfermizo para mí? Es como si nos quisieran transformar en máquinas, en seres no sintientes, sino seres pensantes. Si el corazón nos late a 100 porque nuestro jefe es un predador o nos late a 100 porque nosotros tenemos un perfeccionismo galopante por un trauma de desarrollo infantil. Y es que aquí en Colombia tuvimos hace como dos o tres semanas el caso de una chica que estaba haciendo sus prácticas en medicina en una universidad relativamente reconocida aquí en Colombia y el ambiente de exigencia para los practicantes en medicina ha sido tan voraz que esta chica terminó suicidándose. Y a raíz del suicidio de ella se ha empezado a hablar mucho de ese nivel de exigencia, al menos particularmente en las facultades de medicina aquí en Colombia. Pero, uniendo esto con lo que nos acabas de contar, me gustaría saber cuál es tu percepción de cómo nos estamos manejando en el mundo en este momento a nivel de esa exigencia corporativa o empresarial y nosotros como individuos cómo estamos absorbiendo eso. Cómo se nos está confundiendo el sueño alcanzar con la vida, que se nos puede comer la vida, digamos. Ahí creo que los sistemas, estos sistemas que parecen picadoras de carne, tienden a deshumanizar a las personas. Es muy difícil hacerle daño a una persona que tienes cerca, que conoces y que es humana. Donde puede estar en contacto con sus emociones y demás. Estos ambientes tienden a suprimir las emociones de las personas. Las expresiones emocionales no son bienvenidas. Y lo que se intenta hacer es enfocar a las personas en su capacidad de producción. Lo curioso de esto es que es como si nos quisieran transformar en máquinas, ¿no? En seres no sintientes, sino en seres pensantes. Lo curioso de esto es que la tecnología muy pronto va a poder reemplazar a esos seres no sintientes. La inteligencia artificial, la automatización de los procesos, la tecnología tiende justamente a reemplazar las tareas repetitivas que no tienen un componente humano. Y los profesionales de la salud, los profesionales del bienestar, de la salud mental, valen mucho más, y esto es factor común a cualquiera que se lo preguntes, cuando son capaces de recibir las emociones del otro. Los seres humanos estamos hechos para conectar y estamos hechos para que nuestras emociones justamente sean las que nos permitan establecer esos vínculos y esa sensación de seguridad en la interacción con el otro. Estos ambientes deshumanizantes son los que permiten luego también que si una mujer queda embarazada, entonces no está capacitada para el trabajo, que si una persona tiene un problema de salud mental, entonces a la compañía no le conviene. Y la verdad es que los temas de salud mental son muchísimo más comunes que lo que la gente se anima a hablar. Hoy por hoy, las estadísticas dicen que una de cada tres personas va a recibir a lo largo de su vida algún diagnóstico vinculado con la salud mental. O sea, no es una cosa exclusiva de unos pocos. En el live que yo hice anteriormente, hablábamos del tema de el problema no es lo que te rodea, sino cómo estás percibiendo lo que te rodea. Pero, cuando hablamos de situaciones extremas, de lugares que son trituradoras de seres humanos, ¿cómo puede uno entender esa diferencia? Y aquí ya entro un poco en todos tus contenidos que tienen que ver con poner límites, con lo que te sana, con lo que no te sana. ¿Cómo identifico uno el límite entre estoy percibiendo algo más grande de lo que es, o realmente este lugar es enfermizo para mí y tengo que irme? ¿Cómo transitar esos límites? A ver, ahí nos vamos a poner un poco más budistas, si me lo permite. Sí creo que el secreto está en el camino del medio, no caer en las polaridades. Esto que presentas, pasa mucho en la New Age, en todas estas corrientes más espirituales, que se basan en esto de que el mundo que tienes a tu alrededor es un reflejo de lo que tu mente procesa, que en realidad el problema está simplemente en cómo te tomas lo que pasa. Sí, pero también nosotros, como decíamos recién, estamos hechos para conectar, y nosotros necesitamos también estar en un ambiente que favorezca ese desarrollo. Se dice que nosotros somos, como persona, el entorno nuestro nos influye muchísimo, condiciona la forma en la que somos. Y se dice que hay cinco personas alrededor nuestro que son las que terminan de configurar nuestro entorno, que son las personas con las que pasamos más tiempo. Y esas personas con las que pasamos más tiempo, sentémonos a analizar cuáles son sus cinco cualidades principales, ¿no? Y esas cualidades pueden ser positivas o negativas. Y nosotros pasamos dos tercios de nuestro día en el trabajo. ¿Cómo son las personas con las que trabajamos? ¿Cuáles son las cinco características básicas? Y eso tiene una influencia directa en cómo nosotros procesamos la realidad, cómo vemos el mundo. Una gran divulgadora de la teoría polivagal, que está vinculada al trauma y que ayuda a comprender en realidad cómo nosotros percibimos la seguridad y el peligro, que se llama Devdana, dice que se puede ver cómo una persona está frente a la realidad, cómo se para frente al mundo, haciéndole dos preguntas. Una, cómo ve al mundo, si lo ve como una amenaza o como un lugar seguro. Y la segunda pregunta es, ¿qué siente frente a eso? ¿Siente que tiene agencia frente a lo que sucede o no? Cuando nosotros vivimos en un estado de constante alerta en estos sistemas, como lo que hablabas de esta chica que tuvo que tomar esta decisión tan extrema, esta muerte por suicidio en un ambiente deshumanizante, o lo que sucede en los ambientes corporativos, donde también se celebra que una persona no reaccione emocionalmente y que trabaje bien bajo presión, esos ambientes propician una serie de características que no son nutritivas de la inteligencia emocional o del procesamiento emocional. Y las personas más reguladas, las más capaces, las más creativas, etc., son personas que incluyen en sus decisiones el procesamiento emocional. Pero entonces, ¿cómo hace una persona? Y esto te lo quiero preguntar partiendo del hecho de que tú has trabajado con refugiados, tú has trabajado con gente que viene de situaciones muy extremas, gente que viene muy debilitada en sus herramientas, digamos. ¿Cómo puede uno ayudar a alguien que de pronto le cuente a uno que está en esta situación extrema, que vista con distancia, uno diría, no, esto tiene solución, pero de pronto la persona está cegada por la idea de que su meta es o graduarse o mantener ese trabajo porque necesita el dinero? ¿Qué herramientas le puede dar a una persona que se cree sin herramientas, pero que tiene de dónde coger y no las ve? Aquí volvemos a esas dos preguntas. La sensación es que tu trabajo es un lugar peligroso y que el mundo es un lugar peligroso y que tampoco tienes recursos para poder enfrentarlo. Pregunta uno, el mundo es peligroso. Pregunta dos, no tengo agencia, no tengo posibilidad de responder frente a esto. Entonces, esa persona está en problemas porque está en un estado de hiperalerta. El peligro puede ser real, porque aquí no estamos hablando de lo que la mente percibe, sino que es una sensación real de peligro que puede estar causada por esta deshumanización, etc. O no, o puede ser simplemente un eco de algo antiguo. En ninguno de los dos casos hace diferencia mucho si el peligro es ficticio o real, porque lo que importa ahí sí es cómo nuestro cerebro lo procesa. Entonces, en trauma no se habla de eventos traumáticos ni de eventos potencialmente traumáticos. Es decir, que aquello que nos sucede nos lleva a ese estado de alerta. Entonces, si esta persona, o si yo recibía presión de mis jefes en el ambiente corporativo, o si yo lo sentía como un exceso de presión, no hace mucha diferencia. Yo estaba paralizado porque sentía que no tenía agencia. Podría ser un ambiente de tiburones, ¿no? Y yo sentí que podía enfrentar eso y que podía hacerle frente. Entonces, sí, quería sostener el trabajo, es un ambiente difícil, etc. Yo sentía que mi sistema nervioso tenía la capacidad de navegarlo, pero no fue así. Entonces, aquí, esta diferenciación que hacías dos preguntas atrás sobre qué pasa con los recursos internos y qué pasa con lo que sucede afuera, en realidad no hay mucha diferencia en eso. Porque nosotros estamos nublados de nuestra capacidad de reconocer lo que sucede alrededor nuestro cuando estamos metidos tan profundamente en esto. Entonces, si el corazón nos late a cien porque nuestro jefe es un predador o nos late a cien porque nosotros tenemos un perfeccionismo galopante por un trauma de desarrollo infantil, no hace diferencia. El corazón nos late a cien. Entonces, nada, este no es el lugar para estar mientras estés así. O sea, no hay que enredarse tanto con qué es real y qué no es real ahí, digamos. No, claro, porque, a ver, la realidad, lo primero que hay que hacer, ¿no? Cuando estamos hablando de estas cosas que son tan críticas, es, bueno, el cuerpo me dice esto. ¿Es verdad o no es verdad? No hay diferencia. Hay que primero ayudar a que la persona pueda sentirse segura en su propio cuerpo. Si no, no puede decidir. Cuando los sistemas de alerta están hiperactivados, no hay forma de ver o pensar con claridad. Entonces, hay que poder bajar la alerta. ¿Cómo se baja la alerta cuando una persona está súper exigida? Hay que tomar distancia, ¿no? Saliendo de ahí, aunque sea por un rato, ¿no? Como para poder respirar, descansar. No, no puedo parar, no puedo respirar. Bueno, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué? Nosotros tenemos en general una mirada como muy cognitiva o muy racional frente a este tipo de cosas. Y la verdad es que eso a las personas en situaciones extremas no las ayuda porque uno puede decir, no, pero a ver, es normal, tú eres una persona capaz, tienes inteligencia, vienes trabajando, tus notas son muy buenas, o tu jefe es muy exigente pero te ha reconocido tus logros. No tiene nada que ver eso porque aquí la lógica no resuelve las emociones. Dentro de esa lista de miradas que dijiste, hablaste de mirada cognitiva, hay también una mirada moral que dificulta la salida de ciertos lugares. Y quiero aprovechar esto para resaltar un comentario que hay aquí y algo que tú tratas mucho en los contenidos en Instagram, en tu cuenta, que a mí me toca mucho y es cuando tú hablas de los ambientes familiares que no son saludables. Entonces aquí, por ejemplo, May M dice, mi madre era una predadora, no me logró recuperar. Y esa es una situación muy particular, llegar a decir uno, bueno, mi familia, mi núcleo inicial, me pone el corazón a mí, digamos, por ponerlo muy sencillamente. ¿Cómo procesas ahí la decisión de priorizarte, tomar distancia y entender qué está pasando ahí? A ver, los... A mí me gusta hablar de ambientes familiares emocionalmente inmaduros. Porque, digo, uno no hace clínica y después las personas que estamos analizando no han ido a un clínico, psiquiatra o psicólogo, para ser evaluadas. Entonces nosotros no sabemos, a ciencia cierta, por más que lo sospechemos y demás, si estas personas tienen trastorno límite de personalidad, si son narcisistas, si son psicópatas y todas esas etiquetas que circulan por allí. No lo sabemos. Lo que sabemos es que no tienen la inteligencia emocional que incluye la compasión, que incluye el respeto, que incluye el sistema nervioso regulado. Sabemos que eso no está. Eso lo experimentamos. Entonces a mí me gusta hablar de personas emocionalmente inmaduras hasta que la ciencia demuestre lo contrario. Digo, eso me parece más ético cuando hablamos de esto. Y creo que todo el mundo puede asumir un cierto grado de inmadurez emocional. Entonces me parece más fácil hablar desde allí porque también a muchas personas que hemos sobrevivido a estos ambientes emocionalmente inmaduros resulta muy difícil ponerse en contra de progenitores o cuidadores a quienes nadie quiere llamar más papá o mamá por todo este tipo de cosas. Cuando nosotros somos pequeños nuestros progenitores, nuestros cuidadores, nuestra familia, debería ayudarnos a crear sensación de seguridad. Mientras, o sea, nosotros no nacemos con la capacidad de regulación emocional, no somos capaces de regularnos a nosotros mismos ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni el hambre, ni el sueño. Todos nos lo tienen que enseñar y guiar porque no somos siquiera capaces de soltar un eructo o un gas solos cuando somos muy pequeños. No somos capaces de caminar ni de vestirnos ni de ir al baño. Todo ese tipo de cosas nuestros padres nos lo van enseñando y conteniendo. Y cuando tenemos frustración nos enseñan a trabajar con esa frustración y a transformarla en resiliencia y demás. Pero cuando estos ambientes son emocionalmente inmaduros, los padres no nos tienen paciencia, nos sobreexigen, nos tratan de suprimir las emociones, utilizan el miedo, la culpa, la vergüenza para moldear esas emociones y salir del problema y demás y eso es inmadurez emocional. Detrás de eso puede haber un trastorno límite de personalidad, de regulación emocional, trauma, narcisismo, sociopatía, psicopatía, sí, también puede, todo eso puede pasar. Pero, digo, siempre yo trato de llevarlo a ese territorio no para disculpar o para decir que estas personas hicieron lo que pudieron, digo, porque eso no estoy justificando a nadie, sino tratando de explicar que muchas veces los cuidadores, uno sabe, ¿no?, que para ser padre no necesita ningún tipo de diploma y que a veces los cuidadores no están capacitados para criar niños. Me parece muy bien que hoy se hable de esto y se rompan esos paradigmas donde pensamos que los padres deberían ser perfectos. No, los padres son personas reales y esas personas reales muchas veces tienen un montón de problemas. Eso hace que los niños no sean responsables de las cosas que han vivido cuando son niños, pero sí como adultos somos responsables con lo que hacemos con eso y es ahí donde responsabilidad viene de capacidad de respuesta, de poder responder. y un adulto tiene la responsabilidad de cuidar de un niño. Si no lo pudo hacer, eso hace que el sistema nervioso de ese niño que se convierte luego en adulto tenga esas deficiencias de autoimagen, de autovaloración, de autocuidado que están como corridas de lugar porque se le pide al niño que reaccione como adulto, se le pide que sea perfecto y que no cometa errores, se le pide que sea de una determinada manera que no puede ser porque quizá nunca lo fue. Y esto que dice May tiene que ver con muchos adultos que arrancamos la adultez trabados mirando hacia atrás porque los que han crecido con esa validación y demás han conseguido luego crear otro tipo de relaciones, pero hay algunos adultos que arrancamos con esa sensación de enorme deuda con respecto al pasado donde no conseguimos ver al mundo como un lugar seguro y es esta primera pregunta, ¿no? Si tu madre no te ha hecho sentir segura, Carol, imagínate que vas a pensar de cualquier persona que esté alrededor tuyo, ¿no? Entonces, eso es, una vez identificado, se puede trabajar, por supuesto, se puede sanar, se puede desarrollar una visión de auto-maternarse, de auto-paternarse, de autocuidado, de autocuidado para sanar esa herida, eso es parte del proceso de sanación emocional que todos de alguna manera tenemos que encarar cuando llegamos a la edad adulta. Hay una entrevista que vi que te hicieron en la que dijiste una frase que me pareció muy buena para tenerla presente y es somos esclavos de lo que no podemos mirar a los ojos y en esa frase metería un poco esto que acabas de mencionar de poder hablarlo, ¿no? De poder encarar la dificultad con el padre, con la madre, con los hermanos, con el núcleo iniciático, digamos, y a partir de eso empezar a trabajar con el trauma. Pero me gustaría como que explicaras tú qué es lo que es el trauma porque a veces nos quedamos enganchados con la idea de que trauma es algo que te marcó a fuego y que no vas a poder superar. Es como una idea expandida. Antegua. Sí, digamos, esa es la idea del trauma. Trauma viene en una palabra en el griego que significa herida, ¿no? Y es una herida una herida profunda. Hoy se sabe que tiene que ver con el procesamiento, no es lo que nos pasó, sino lo que pudimos hacer con lo que nos pasó o con lo que no pasó, si no hubo cuidado, si hubo negligencia y demás. Entonces, como decía hace un ratito, se habla de eventos potencialmente traumáticos y no necesariamente de eventos traumáticos ya porque tiene que ver con el procesamiento que nuestro sistema nervioso puede hacer de aquello que sucedió. sabemos que aquellos eventos que nos han desbordado y que no pudimos procesar como el rechazo y maltrato de una madre o como los abusos que algunos hemos vivido en nuestra infancia y demás terminan generando una marca que hacen que nuestro cerebro guarde una pelota allí con señales de alerta, ¿no? La respuesta postraumática que me gusta llamarla más que síndrome postraumático es un sistema muy inteligente del cerebro que evita que vuelvas a meterte en aquello mismo que te hizo daño. Pero si bien es una respuesta bastante efectiva es muy poco inteligente en el largo plazo. En el corto plazo sí, por supuesto, ayuda que si te quemas con leche como dice el dicho y ves una vaca y lloras a mí me gusta decir que el que se quema con leche es una vaca y saca una ametralladora esa respuesta extrema tiene que ver con el sistema de alerta tratando de evitar que vuelvas a meterte en el lugar donde no deberías haber estado nunca. Y eso es lo que dificulta la posibilidad de ver al mundo como un lugar seguro por eso volví a esto que habla Devdana. Si yo siento que sí, es verdad pasan cosas terribles y yo tengo agencia y lo puedo resolver entonces deja de ser un trama. El tema es poder recuperar la sensación de seguridad la sensación de poder ser social la sensación de no necesitar una armadura 24-7. de la sensación de la sensación